Tienen que pagar en impuestos, pero antes de irnos para lo que es esto, aquí tenemos al abogado José Compañoni. Muy buenas tardes, abogado. ¿Cómo está usted hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. Buen gusto. Bueno, aquí estábamos hablando del tema económico, de los factores que tienen que tener en cuenta las personas que van a hacer sus declaraciones de impuestos. Pero hay una situación, abogado, y vamos a resumirla para que usted nos diga qué es, de qué se trata y por qué podría aplicarse esto. Mañana tenemos un cambio de poder, tenemos oficialmente al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris que van a tomar posesión de su cargo oficialmente el día 20 de enero. Pero, ¿qué ocurre, abogado? Hay muchísimas personas que tienen, no sé cómo explicarle, pero tienen ese estrés porque va a pasar algo, va a haber una guerra civil, porque va a ser aplicada o invocada la ley marcial por el actual presidente, por el presidente saliente, Donald Trump, y que mañana no se va a posesionar Joe Biden. Pero vamos a explicarles a todos nuestros oyentes y a todas esas personas con estas teorías, qué podría pasar mañana si no se logra controlar esta situación a nivel civil, teniendo en cuenta que hay muchísimas medidas de extrema seguridad, hay casi 26 mil personas de la Guardia Nacional que están velando porque esta transición es una transición pacífica, más sin embargo, hay personas que dicen que el saliente presidente Donald Trump podría aplicar la ley marcial. ¿De qué se trata la ley marcial y por qué están diciendo esto? Bueno, la ley marcial es generalmente una orden que puede dar el presidente bajo situaciones de extrema emergencia. Emergencia generalmente cuando ha habido insurrección o guerra. Históricamente, en los Estados Unidos, el presidente Lincoln pudo acceder a esto, pero estábamos en medio de una guerra civil y aún las cortes, después de la situación, contemplaron lo que había hecho y decidieron que había, el presidente había excedido su autoridad. En otras ocasiones, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial en Hawái, brevemente pusieron una orden marcial en el área después de que había sido atacado por el régimen japonés. Pero al mismo tiempo, fue muy breve y al mismo tiempo la corte determinó que no era la acción muy válida. En los Estados Unidos hay situaciones donde el presidente puede utilizar guardias nacionales y aún la milicia de los Estados Unidos para tomar algún control civil. Pero eso es especialmente raro y en estos momentos las cortes están funcionando. Y al estar funcionando, va a haber un sinnúmero de acciones en cual las cortes van a poder tener una determinación y muy probable eso va a ser invalidado. Pero la ley no soporta en estos momentos y no existe una ley donde el presidente pueda hacer eso sin consecuencia o sin una acción ilegal en su parte. Ahora, ¿qué puede pasar mañana? De verdad que no puedo predecir porque los últimos tiempos han sido tan extraños. Sí. Pero creo que la probabilidad es muy buena que todo va a pasar correctamente y que vamos a tener un cambio de nuevo histórico de presidente que es la marca de los Estados Unidos. Claro, es decir, pero abogados, según su punto de vista profesional, hay muchas teorías, por supuesto, y como lo dijo usted, es imposible predecir porque estamos en tiempos muy extraños. Pero, ¿qué es lo peor que usted cree que podría ocurrir mañana? Bueno, lo peor que pudiera ocurrir mañana, puede haber una variedad de distintas cosas. Primero, lo que pudiera pasar mañana es que algo similar a lo que ocurrió con el Congreso. Eso lo dudo porque la preparación para mañana es mucho, muy diferente a lo que hacía previamente. El problema más agudo que pudiera haber es si hubiera infiltración extranjera que trataran de tomar ventaja de esa situación que había ocurrido y de la instabilidad que nosotros tenemos en estos momentos para tomar algún tipo de acción terrorista y no sé qué. Lo que yo había oído era que iban a haber demostraciones en las capitales de muchos estados. Que iban a haber un sinnúmero de personas que iban a ir a demostrar en las capitales. Y eso fue dicho o fue observado por el FIAE hace como una semana. Así que, de nuevo, creo que el tiempo ha sido suficiente para una preparación. Y en los Estados Unidos, afortunadamente o desafortunadamente, el gobierno tiene mucho más poder militar que puedan tener los individuos o las personas. Eso quiere decir que aún habiendo un grupo de personas que estén entendiendo hacer un tipo de acción militar, yo creo que los Estados Unidos en estos momentos tienen una habilidad militar tecnológica y de habilidad mucho superior a ese grupo. Ahora, que haya una cosa de improviso, sí, lo hubo ya. Ya tuvimos un improviso en el cual la gente no estaba preparada. Pero que ocurra mañana, lo dudo mucho. Es posible que haya personas que sí atenten a hacer eso, porque hay todo tipo de personas bajo los cielos, pero dudo que vaya a haber algo extraordinario e impactante al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, esperemos, abogado, que todo sea así en positivo y que lo que ocurra sea por lo menos controlado por todas estas previsiones que se han tenido desde hace mucho tiempo. No solamente que desde un día para otro lleva prácticamente 10 días de estar preparándose el país, justamente también el tema de la Guardia Nacional. Lo que va a pasar mañana es muy bonito, el punto de vista es este. Cuando ocurrió por primera vez, los fundadores dijeron, ha ocurrido una revolución silenciosa, porque aquellos de poder cedieron en paz su poder a otras personas, que eso era rarísimo en el mundo. Y lo sigue siendo bastante raro en el mundo, de las personas con poder cedan. Pero en los Estados Unidos se ha creado ese hábito y se espera, y que aún la población espera que eso surja. Yo entiendo que los militares y las fuerzas policiales también primero son americanos, así que no pienso que haya algo de esa índole aquí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, abogado, por toda esta información. Y esperemos lo mejor para mañana y hablaremos justamente después de esta toma de posesión. Muchísimas gracias. Fantástico de ustedes. Así es. Muchos saludos a todos. Gracias, igualmente. A mí. Bueno, y como lo dijo el abogado, esto no es que usted vaya a decir, hay muchas teorías, Giovanni, no sé cómo llamarlas esas teorías, porque lo que están haciendo es llenar las redes sociales de este temor, de esta desinformación, e inclusive las personas dicen así deliberadamente, mañana el presidente Donald Trump va a invocar la ley marcial, y las personas ni siquiera saben qué es la ley marcial. No se imaginan. Lo que pasa, Wendy, volvemos otra vez a traer a colación a Pilar, cuando estaba hablando en estos momentos, de que hay muchas personas que no tienen nada de información. Hay personas que, entonces, ese es el grupo. Yo en una ocasión estuve platicando con un señor muy profesional, con un profesor, que decía el profesor de que la mayoría de las personas, estas personas que son políticos mueven masa, mueven cantidad de gente, y desgraciadamente las masas son ignorantes. Muchísimas personas que no tienen nada de conocimiento, les dicen, no, que el día 6 va a haber un cambio de poder, y se van a dar cuenta que el presidente es Donald Trump, y todo el mundo riega eso. Entonces, todo el mundo ya creyó eso, y lamentablemente este es un país, o gracias a Dios, este es un país con muchas leyes, y hay que respetarlas. Claro, de hecho, Giovanni, como lo estaba diciendo, eso de alguna manera es la falta de conocimiento. Me han llegado mensajes que me han preguntado, personas que ni siquiera viven en este país, y me dicen, bueno, ya tienes las linternas listas, ya guardaste agua, ya tienes las provisiones, porque mañana esto va a una guerra. Entonces tú de pronto no sabes si contestar el mensaje, o simplemente dejarlo leído, porque no puedes llegar a comprender la falta de desinformación que hay, al poder preguntar de tan solo eso. Mira, es que también, y hay mucha gente que participa de esto, mira, estaban diciendo en las redes sociales, y estaba diciendo un senador, que el presidente iba a dar el asilo político, antes de irse, el asilo político a los venezolanos, y créeme que eso es falso, porque no lo dio durante cuatro años, y donde vino a recoger votos para los, de los venezolanos, a favor de él, y no pretenderá que en una hora, una hora y tanto, que le queda de poder, va a darle a los venezolanos. Entonces se le va a empezar a exigir al nuevo presidente que le dé el asilo político. Eso de igual manera es creo un poco irresponsable de parte de esas personas que lo están haciendo porque están tratando de mover la masa. Y entonces al tratar de mover la masa, están tratando de no perder ese voto venezolano que se ha logrado apegar a un tipo de partido teniendo tanta confianza en él. Yo recuerdo en el año 2008, Wendy, que el presidente Barack Obama decía que él iba a darle a los inmigrantes el asilo o que le iba a dar un estatus, y que en los primeros tres meses, y fue falso. Entonces hay veces que las personas no saben ni para dónde irse. Si perdió el Partido Demócrata, perdió muchísimos votos, fue por la mentira tan grande que manipularon a muchos ciudadanos y muchas personas que querían, que confiaban tanto en el Partido Demócrata, pero luego te das cuenta que si te vas para el otro lado, es lo mismo. Acuérdate que las personas que pueden son los senadores, son los congresistas, son los que pueden traer eso a votación para ver si hay, pero hay muchísimas personas tanto en el Congreso como en el Senado que no están de acuerdo con que haya muchos inmigrantes. Lo notaste ahora cuando estaba el presidente Donald Trump, que muchas de esas personas sacaron sus cuchillos para apoyar que son anti-inmigrantes completamente. E incluso, no hay peor cuña que de la de tu mismo palo. Mucha gente latina que sabía que eso es discriminación para nosotros los mismos latinos, no querían que siguieran llegando más latinos a esta nación. Yo creo que es una cosa duro de aceptarlo, pero muchas personas latinos que tú te topas, que somos del mismo color o hasta más morenitos que yo, hasta mucho más morenitos que yo y mucho más indios que yo, que apoyaban al presidente Donald Trump diciendo de que esos indios había que sacarlos. Y yo creo que yo luzco menos indios que esa persona. Y esas personas están apoyando al presidente Donald Trump para que no haya más inmigración. Y el que tiene dañado este país no es el presidente, es la mentalidad de las personas que estamos, que las personas a veces no queremos trabajar, no queremos empezar a luchar. Cuando se nos olvidan los principios por la cual estamos en esta gran nación, nosotros venimos, el que es inmigrante, el que ha venido a triunfar acá y que no se le olvida los pasos a seguir para poder llegar a ser grande en esta gran nación. Venimos a esta gran nación porque traemos en los países de uno hay muchísima miseria, hay muchísimas dictaduras, hay falta de libertad de expresión y por eso buscamos una nación donde tú puedas tener un televisor en su casa sin terminarlo de pagar, donde tú tengas un refrigerador en tu casa sin terminarlo de pagar, donde tú tengas un carro sin terminarlo de pagar. En los países latinos no existe eso, tú tienes que pagar primero para poderlo tener. El que tú tengas una propiedad y que todavía la debas al banco, eso es la credibilidad y la palabra de lo que es los Estados Unidos. Entonces hay veces que a la persona se nos olvida todo eso y nos creemos dueños de esta gran nación y que nos merecemos todo y eso es imposible. Nosotros somos unas personas que venimos a esta nación a luchar y si estamos queremos entrar, ahora yo no estoy de acuerdo, un ojo con esto, donde que las personas quieran entrar en masa y con obligaciones y exigiendo sus derechos. Que no, que a mí me toca Medicaid, a mí me toca Medicare, a mí me tienen que dar seguro médico, a mí me tienen que dar prestaciones cuando yo llegue a Estados Unidos. No, las personas tienen que entrar de una forma correcta y que tienen que entrar con las reglas que existen en esta nación. Yo creo que las personas nos tenemos que ir ubicando que no creamos que cuando tome posesión Biden las personas van a poder entrar en grupo como eso, cuando abren cortan una cinta y que pasa la gente como que si están por Pedro por su casa como dicen. Como en Black Friday. Ajá, como Black Friday, no en Black Friday. Es una cosa normal que se va a corregir muchos errores que dejó Donald Trump de muchos hermanos cubanos que están pasando hambre en un México o que los tienen presos, Wendy. Hay una cosa que yo me quedo asustado que hay personas cubanos que llegan a esta nación y que duermen con una cosa metálica protegiéndose del frío. Eso no pasa en ningún país solo en los países tercermundistas y está pasando aquí en Estados Unidos y lo estamos teniendo en cárceles personas que no cubanos que no merecen estar presos están detenidos. Y justamente también y hablar de los niños que ni siquiera han encontrado a sus padres y eso es una situación terrible y no hay palabras para explicar. Y es muy importante lo que acabas de decir este país te da mucho pero también te exige y te pide que tengas unas manos trabajadoras y que le respondas de una manera positiva y leal para que pueda regresarle de alguna manera con mucho agradecimiento lo que este país nos da a cada uno de nosotros porque realmente nos da y muchísimo y de hecho en las últimas declaraciones